A ver con qué rojo daño. Cuando ya nadie te lo ve, cuando le pesa mi lado, me abre de mordes las manos, mi tentación, mi pecado. Me abre de mordes las manos, mi tentación, mi enloquecido, mi pecado. Junto a una estrella tremida, alumbraré mil quimeras, para beberte de nuevo, que nunca lo volviera. Para beberte de nuevo, licor de miel, que nunca lo volviera. Donde la luna, no alumbraré nunca, cuando la noche no vija y callar. Quiero apagarme a tu boca, junto a la arena de la plaza. Quiero apagarme a tu boca, cariño, junto a la arena de la plaza. Quiero apagarme a tu boca, cariño, con la arena de la plaza. Quiero apagarme a tu boca, cariño, con la arena de la plaza. Me fui abriendo en la noche, herido del sol y luna, el que no sé lo que me diste, todo florado en tu oscura. El beso aquel que me diste, florecita azul, no lo he encontrado en tu oscura. El beso aquel que me diste, florecita azul, no lo he encontrado en tu oscura. El beso aquel que me diste, florecita azul, no lo he encontrado en tu oscura. Quiero apagarme a tu boca, junto a la arena de la plaza. Quiero apagarme a tu boca, cariño, junto a la arena de la plaza.